Así es, ahora más acudió al llamado Triángulo Rojo allá en Puebla, donde para los huachicoleros, los delincuentes, esos que roban combustible directo de ductos, la estrategia federal contra ese delito significó un cambio de aires y de nuevas acciones criminales. En esta segunda parte de una investigación especial veremos cómo su evolución los condujo a este tipo de robo. Pasaron del robo de combustible al robo de camiones de carga, así lo confesó un integrante de esas bandas criminales. Oye, el negocio, si no es el huachicol, es el robo al transporte de carga. Sí, es un lo fuerte. Una vez que Pemex cerró los ductos de hidrocarburos que atraviesan el llamado Triángulo Rojo de Puebla, el combustible se comenzó a transportar en pipas y por carreteras. Eso llevó a los huachicoleros a buscar nuevas formas de delinquir. Porque finalmente cuando ya no puedes robar, cuando ya no puedes ordeñar, ¿qué pasa? Pues te vas a robar camiones, te vas a robar trailers. Acción que también ha dejado importantes ganancias a los grupos delictivos. ¿Es redituable el transporte de carga? Sí, muy redituable también. No se compara con el huachicol, pero es muy redituable. Porque un camión te lleva mercancía de uno, dos, tres millones, que la vendes al 50%, al 70%. Pero no solo es la mercancía. Muchas veces ya tienes quien te compre el mismo camión para deshuesarlo. Se vende por partes, se vende por piezas. Aquí en esta zona tenemos... El Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que de enero del 2019 a la fecha, se han registrado 70 carpetas de investigación por robo al transporte de carga en la autopista Puebla-Orizaba. El tema de robo de carga en esta zona principalmente es en los límites que conforman Acatzingo, Tecamachalco y que colindan con mi municipio de Quecholac. Y que eso hace que la suma de incidencia delictiva se eleve. Estuvimos también en ese punto, el más álgido de los asaltos a estos camiones. Los choferes manejan con miedo. Si te asaltan y pones resistencia, pues claro, te golpean o te pueden hacer otra cosa. Pero si uno ya se la sabe, te llegan a robo, ahí está, ¿qué hace uno? Pues anda duro el robo, anda duro el robo y en vez de parar lo del robo, aumenta más. Te paran o estás parado y te llegan ahí, te quitan el camión, la carga. Su mayor temor es ser secuestrados. Ya ahora no solamente se van con la carga o con el producto que transportamos, sino ya se van con la unidad y se van con nosotros. No les basta, no les basta llevarse ya el producto, sino que también a uno mínimo, mínimo son golpes. Si bien te va y si no, te asaltan la punta de la pistola. El modus operandi es conocido. Van en vehículos y es ahí donde interceptan a las unidades y bueno, obviamente están altamente armados y eso hace que roben las unidades y que se desaten las persecuciones. De acuerdo a la Confederación de Cámaras Industriales, el robo a camiones de carga creció 27% durante los primeros ocho meses del 2019. Está peligroso ahorita el tramo de aquí, de aquí para abajo hasta las cumbres, está peligroso aún. Por este tramo carretero de Puebla circulan principalmente trailers cargados de hortalizas y aunque los robos a este tipo de unidades son en grandes cantidades, este delito también persigue a los minoristas. Los campesinos de la principal zona agrícola de Puebla. Siguen asaltando, robando el poco recurso que los comerciantes o agricultores traen después de la venta de sus productos para sus casas y no son grandes cantidades, a veces por 3 mil, 5 mil pesos de la venta de hortalizas los están matando.